Bienvenidos una vez más al Postre Primero Podcast. Soy Daniela Vega, para mí es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a un nuevo episodio. Este es un episodio muy, muy especial. Primero, antes de contarles quiénes son mis invitadas, que además son unas bellezas de mujeres, como siempre, estoy súper feliz. Hemos celebrado por ahí en redes sociales que ya tenemos mil suscriptores en nuestro canal de YouTube del Postre Primero, lo cual celebramos en grande, porque para mí, les voy a confesar, era uno de los temas que me preocupaba, porque la gente ve los videos y se le olvida suscribirse. Entonces, cuando empecé en este proyecto, yo decía, pero la gente sí se suscribe. Y además que yo sentía como que ya la gente no estaba tan metida en el tema de YouTube, y me ha llevado una grata sorpresa, porque solamente llevamos dos meses y la respuesta ha sido súper positiva. Estamos creando red de apoyo, estamos creando comunidad, y eso ustedes no tienen idea cómo me hincha el corazón, porque como ya lo saben, este es un proyecto que Dios y solo Dios puso en mi corazón, y por eso existe el Postre Primero. Quiero invitarlos, recuerden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para recibir todas las notificaciones cuando tenemos nuevos episodios, tenemos episodios nuevos todas las semanas, tenemos nuestro Instagram, que ya tenemos 10.000 seguidores, arroba el Postre Primero Podcast, estamos en TikTok, como es Dani Vega, ahí ponemos también como spoiler de cada una de mis entrevistas, de mis encuentros. Estamos también en Facebook, como Daniela Vega Oficial, y bueno, en todas las redes sociales siempre estamos como publicando y actualizándolos y mostrándoles como esos pedacitos más impactantes que ustedes no se pueden perder de cada episodio. Entonces, gracias mi gente por ese apoyo, por estar aquí, por estar súper conectados, como siempre lo digo, esto también es terapia para mí. Tenemos un equipo de trabajo maravilloso, este estudio es de mis amigos de Back Media Group, aquí ustedes tienen la posibilidad de grabar cualquier tipo de contenido y están en Barranquilla, así que sin ellos y sin mi hermana Titi, que es mi community manager, esto no sería posible. Son el equipo soñado que Dios me puso como a mi alrededor para sacar este proyecto adelante. Ahora sí, vamos con nuestras invitadas. Estoy con Paola Vargas. La que es dama repite. Pero además tenemos a Jaichel Benito. Jaichel, gracias por estar con nosotras. Feliz de estar con ustedes, contigo, Pao, contigo, Dani. Para mí es un privilegio y estar obviamente con todos tus seguidores. Bueno, Jaichel tiene una sabiduría, unas historias, unos cuentos. Casi no conseguimos iniciar el episodio porque se quedó contándonos un montón de cosas. Ya le dije que necesito un episodio solo con ella. Lo que ella no sabe es que Daniela hizo un casting de las historias más raras, locas, no sé, whatever, y clasificaste. Pero top uno. O sea, es que les voy a decir una cosa. Yo decía, hay que hacer un episodio para cerrar el año. Lo comenté con Pao cuando Pao estuvo en nuestro episodio, que también fue un gran episodio, grandes historias. Y la idea es esa, es identificar personas como Jaichel, como Pao, como yo, que tenemos historias. Yo todavía no he contado a la media profundidad. Algún día lo haré. Pero podría ser hoy. Uno nunca sabe. Que tengan esas historias de vida en donde la vieron negra, pero hoy brillan más que siempre. Y es porque así es como nosotros queremos que ustedes se identifiquen. Que si están pasando por un momento duro, que si la están viendo negra, que si están al fondo del pozo, sepan que va a brillar el sol. Y que con Dios, porque aquí siempre yo pongo a Dios por delante y gracias a Él es que existe este proyecto, va a brillar el sol. Va a pasar la página y las cosas siempre van a tornarse mucho mejor. Y por eso mis invitados siempre lo demuestran por medio de sus historias. Y ustedes se identifican, yo me identifico. Es terapea para ti, es terapea para mí. Jaichel es psicóloga. Estamos en una época del año, mis amores, en donde ella ya me dio el término clínico, si se puede decir. ¿Cómo se llama, Jaichel? Depresión navideña. Depresión navideña porque es una época en la que si uno tiene problemitas o tristecitas, y no identificadas como depresión, cuando llega esta época del año es un desafío realmente afrontar fechas navideñas, encuentros familiares, preguntas indiscretas, cambio de año con nuevos propósitos, proyectos, y uno se siente abrumado. Entonces llegan estos episodios serios de depresión para quienes ya están diagnosticados y para quienes no, la tristeza más profunda, que uno no tiene ni ganas de vestirse, que uno no tiene ni ganas de comerse las uvas, ni de brindar, ni de celebrar, ni de encontrarse con los familiares. Entonces yo no quiero que estas fechas pasen desapercibidas y simplemente ser optimistas y hablar únicamente de lo lindo que brilla el sol después de los problemas, porque sí brilla, pero hay que darle atención a lo que lo merece y por eso Aichel vino hoy como psicóloga para hablarnos un poquito de ese desafío mental, si se puede decir, para aquellas personas que ahorita pues tienen dificultades para afrontar estas fechas. Claro que sí, también emocional Dani, porque en estos aspectos, gracias a Dios, cada vez hay más educación, hay más conciencia, ya tenemos una generación que habla de ir al psicólogo sin pena y sin vergüenza, al contrario, con más deseos y con más ganas. Dicen así, yo tengo mi terapeuta como, tú sabes, como un tío de moda. Eso me encanta porque se normaliza cada vez más, ¿cierto? Sí, es buenísimo y estas épocas son significativas, en especial porque venimos de una pandemia, ¿no? Entonces cada año que este ser querido recuerda la pérdida, se vuelve un poco más fuerte el dolor y es inevitable, ¿no? Eso es una cosa que también tenemos que dejar clara, que el dolor es inevitable, yo siempre lo digo, lo que sí podemos nosotros manejar irregulares es no llegar al sufrimiento, ¿no? Que es como cuando yo digo, te rascas la herida y ahí tú sabes que no te vas a sanar, sino que la vas a complicar. Y es tomar conciencia y un sentido de responsabilidad al saber que para estas épocas yo puedo estar más sensible, tengo que buscar mis salvavidas emocionales. Tú mencionaste una palabra maravillosa que es red de apoyos. ¿Quién es mi red de apoyos? Porque muchas veces nos vamos a la soledad como la primera respuesta y esa respuesta lo único que nos hace es más daño. Tenemos que saber quiénes son las personas que están para nosotros porque esta es la mejor época, ¿para qué? Para tocar la puerta y decir, puedo estar contigo, un contacto, si estoy a la distancia puedo tener esa relación virtual para no sentirme solo. Y eso pasa con mis pacientes que están en otros países, ¿no? Que en estas fechas son supremamente difíciles y sobre todo por los costeños. A ver, nosotros somos demasiado familiares. Yo soy una muestra de lo que acabas de decir, Aishel, porque creo que lo descifré. No tengo mi terapeuta personal, no soy tan especial como muchos de ustedes. La orden, Pao. Pero yo podría decir que me identifico con lo que acabas de decir porque estaba yo en Estados Unidos después de esta gran travesía, maratón, que me fui a los confines del mundo como lo mencioné en el anterior podcast. Y yo tuve esa reflexión y dije, ¿y yo qué hago acá? Es que sí, pienso yo, si ahorita no viniera diciembre, yo hubiese dado la pela y digo, yo no me regreso. Yo sigo viajando y sigo buscando aventuras y sigo no sé qué, pero a mí, mi talón de Aquiles fue diciembre, así, con todas las letras y mi mamá, que prácticamente es mi red de apoyo. O sea, mi red de apoyo, es que les quiero decir una cosa, yo me quedé hasta sin amigos. O sea, yo me quedé tipo, no sé, como que las personas que yo pensaba que estaban para ir siempre conmigo, no, de pronto hay gente que no sabe estar y tampoco podríamos juzgarlos, entrar a juzgarlos. No, Pao, y sabes que yo me doy cuenta que uno cuando está pasando por los momentos más duros, como lo decía Echela ahorita, uno porque el instinto duro es como aislarse, más que buscar. O sea, uno para buscar esa ayuda, por eso este episodio existe, uno tiene que hacerse consciente, ok, estoy triste, me está costando diciembre, qué voy a hacer, o sea, reconocer ese sentimiento para ver cómo lo abordo, cómo me ayudo. Y ahí es cuando uno intencionalmente busca esa red de apoyo, que si es la mamá, que si son los amigos. Pero si uno no se hace consciente, que es lo que pasa, que ya me pasó, que creo que a todos nos ha pasado, uno lo que hace es que se encierra y se aísla. Y cuando uno se encierra y se aísla, y a uno no lo busca ni un amigo y ni un familiar, uno se da cuenta que uno está solo. Total, sí. O si sí te buscan, se da uno cuenta cuáles son los tres, porque yo creo que no son muchos, tristemente. Cuáles son los tres que le quepan a uno en una mano, ojalá en dos, que te buscan, aunque estés aislado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan perdido? Y ahí es cuando uno empieza a discernir y a hacer un espulgue de red de apoyo, quién sí está y quién no. Pero si es triste eso, o sea, como que, ey, en verdad, cuando alguien se aísla, cuando alguien normalmente no es así y de un momento a otro desapareció, búsquenlo. O sea, pregunten. Y ahí es cuando vienen los temidos ataques de pánico. O sea, yo te podría decir una cosa. Hay mucha gente que dice folclóricamente, es que sufro de ansiedad, por eso estoy comiendo dulces, por eso estoy comiendo esto. Pero tú no sabes lo que es una ansiedad hasta que no tienes un ataque de pánico. Y el ver que no tienes un puerto seguro donde llegar, eso acrecienta los síntomas. Claro. Porque yo decía, un diciembre, acá sola, sin trabajo, sin mi mamá, sin mi familia. Y la sangre te llama. Y sin seguro médico. Porque entonces te empiezas a hundir, a hundir, a hundir. Y yo, por eso fue que decidí llegar acá. Y cuando llegué acá, puerto seguro, pum, todas las enfermedades afloraron. Toma tu COVID, toma tus ataques de pánico, toma tu no sé qué. Porque estaban ahí contenidas. Estabas en contenidas y estabas en modo superviviente. Supervivencia. Supervivencia, claro. Y el miedo es hermoso. Todas las emociones son hermosas, ¿sabes? Entonces el miedo aparece siempre para protegerte. Y mira que, Paolo, los ataques de pánico son, para mí, desde mi análisis, es un punto de salvavidas que te está diciendo, préstame atención. Porque si no me prestas atención, puede haber un ataque cardíaco, puede haber también un ataque respiratorio. Es un llamado a atención a buscar ayuda de eso que te está generando la raíz. Si tú no sabes cuál es la raíz de tu ataque de pánico, qué es lo que lo alimenta, no vas a poder sanarlo y refugiarte en protegerte y cuidarte y buscar las herramientas que son. A mí siempre me gusta buscar la raíz de cada una de las situaciones que llegan a mis pacientes. De hecho, en estos días me daba risa porque ellos me dicen, doctora, ellos, así me lo dicen, pero con todo el respeto yo pienso que usted es como bruja. Señores, ustedes supían, es el discernimiento que viene del cielo. Es el Espíritu Santo. Combinado con el profesionalismo, ¿no? Claro. Y la academia. El conocimiento, la experiencia. Yo siempre me he considerado que tengo muy buen ojo clínico, pero increíble. Y además yo soy de las energías también, yo siento. Y yo cuando descubrí, por eso en mi libro, es un libro de sanidad interior, yo cuando descubrí que hay una parte que hago yo, pero otra la hace el Espíritu Santo de Dios, yo le digo a mis pacientes, mira, yo respeto al que va a mi consulta, que es ateo, que no cree, y les digo, o sea, los atiendo normal. Pero a los que son creyentes, yo le digo, mira, si tú metes a Dios aquí, lo que sí te voy a asegurar es que me vas a pagar menos plata, pero a mí no me importa. ¡Me encanta! Lo que yo quiero es que te sane. Porque si no metes a Dios, yo te puedo asegurar que podemos demorar acá seis meses, pero si metes a Dios en dos, sales de él. Con la fe intacta. Claro que sí. Maravilloso. Me encanta. Yo te iba a decir, bueno, yo voy a decirle a la gente primero una cosita. Aquí estamos tres mujeres que hemos tenido un 2023 bien duro. Sabroso. Vivimos sabroso este 2023. ¡Guau! ¡Qué 2023! Bueno, por mi parte, un año de transición, me vine a vivir a Colombia, me separé, estoy iniciando un nuevo proyecto. Después de cinco años me vine a vivir a Colombia y ya me había ido de Barranquilla desde el 2019. Un año duro. Para Pau. Rápidamente. Rápidamente. Bueno, este año me dejaron también después de dos años de relación, pero es importante mencionar que también soy divorciada y que este año también fue como las secuelas de ese divorcio porque me enteré de algo que me dio mucho shock, me dejó en un estado de shock, la bisexualidad de mi exesposo. Después de eso me echan del trabajo. Me echan del trabajo, paso la aventura que ustedes conocen y pues regreso y seguimos sin trabajo. Pero sanos, en el nombre de eso. Y por un 2024. Por un 2024. Y hay Chell que sí es psicóloga, pero que por supuesto tiene sus historias personales grandísimas. Bueno, sabes que este año ha sido el año más duro de mi vida y créeme que mi vida ha sido bien difícil en muchos aspectos. Pero el solo hecho de volver a tocar, que mi hijo tocara las... Ay, se me aguan los ojos. Nuevamente la muerte. Fue totalmente para mí impactante. Impactante porque después de un episodio depresivo hubo un tema con su hígado y obviamente estuvo hospitalizado casi un mes y está vivo nuevamente, gracias a Dios, de milagro. O sea, se pudo salvar a tiempo. Gracias a Dios. Yo creo que eso ha sido para mí el tomar la decisión de regresar de México para concentrarme nuevamente en la salud mental de mi hijo. Ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Y estar para él, siempre ha estado para él, pero es que tiene 19 años y uno cree que porque ella es tan grande, pero mentira. No, tengo mentalidad y quiero decirle a todo el mundo que mi mamá está sentada ahí en un sofá. Literal. Y en el episodio anterior también la trajo. Ay, Che, pero ¿cómo hace uno? Yo, tú que eres psicóloga, ¿cómo haces? O sea, mira lo que nos acabas de contar y mira la sonrisa. Es que es una mujer que tiene una energía y que transmite una paz, que dan ganas de sentarse a hablar con ella y preguntarle, pero, y te lo pregunto, ¿cómo haces? Mira, tengo que agradecer que en medio de tanto dolor, Dios me bendijo este último año con un gran esposo. La verdad que fue un deseo en México producto de un deseo de cumpleaños de los dos. Yo lo pedí un marzo y él lo pidió un mayo y nos conocimos en junio de ese mismo año. Es una cosa que uno tiene que manifestar al mismo tiempo con el tipo. Lo que pasa es que el tipo... Sincronía. Yo no lo conocía. Ay, señor, que alguien manifiesta a la misma hora que yo, por favor. Y solos, solos estuvimos. Yo estaba sola en México porque yo dije, quiero pasar un cumpleaños sola, o sea, sin decir que tengo que agradar en mi cumpleaños a mi familia. No, quería agradarme a mí. Y mi esposo estaba también pasando su cumpleaños solo acá en Puerto Velero, en el barco que teníamos. Y él pasó y decidió también cenar solo, sin su hijo. Y él decidió ya después de cuatro años de locura, de soltería, quiero una buena mujer, quiero una mujer que esté conmigo. O sea, él era consciente de que se había metido con malas mujeres, pero ¿por qué? Porque era desorden, ¿no? No había llegado la que Dios... El otro día estaba viendo un video. El que es para uno sabe y recibe de Dios el llamado. O sea, yo no tengo que demostrarle a X hombre, ay, yo soy para ti. Porque él lo va a saber, pero no por mí, sino porque le viene de Dios. Exactamente. Entonces uno no tiene que hacer nada. Así es. Mira, tal cual y así. Es como escuchar a mi esposo. O sea, él sabía. Y de hecho, de esas con las que andaba, alguna le escribió algún día y le dijo, pero ¿qué tiene ella que no tengo ya? Porque también salía con buenas, ¿no? O sea, él tenía una lista. Carajo. Pero no, mi amor, no era la que Dios escogió. Exactamente. Y no era la que había sintonía con él. O sea, también esa sintonía de amor se siente, ¿no? Y de hecho, nosotros... Tú sabes que ahora por redes que uno se conoce con más facilidad, cuando nos conocimos personalmente y nos vimos... Fue como que nos conocíamos de toda la vida. Él ha sido un apoyo fundamental para mi hijo y para mí en estos momentos. Porque ha sido la persona que... La única persona, porque yo amo a mi familia, a mis padres. Siempre han sido muy buenos padres. Pero quien duerme conmigo, quien ve mis llantos, quien me da fortaleza, quien me regaña, quien me dice, ya para. Porque él es el que sabe la realidad de las noches oscuras. Claro. Porque él es el que está ahí. Él es el que sabe las duras y las maduras. Entonces, ha sido una bendición tenerlo a él y obviamente que Dios ha sido un respaldo para mi vida siempre. O sea, yo solamente le digo, Dios, dame fortaleza y cuando los pacientes son difíciles, yo le digo, Dios, ayúdame. Claro. Ay, no. Ayúdame, vamos 50-50. Puede haber algo mejor que una terapeuta que use la herramienta divina para sus pacientes. Necesito una cita contigo. Imagínate que una vez llega una paciente y me dice, doctora, ella no sabía que yo era creyente. Yo estoy cansada de ese tema de que, ay, de que yo tengo que ir donde Dios dice. Mis papás, me estoy aburrida de eso porque me quieren manipular con el tema de Dios y yo quiero ser objetiva. Esa es la vez. Ella vino toda alzada. Y yo le dije, si supieras. Si supieras a dónde llegaste, cariño. Pero fíjate tú que... Pero jamás le mencioné a Dios, pero se fue queriendo otra vez conectarse con Dios. Claro. Es que hay que saber venderlo a Dios. O sea, si nos han metido subliminalmente a otras cosas, ¿por qué no metes subliminalmente a Dios? Totalmente. Pero es que eso lo hace el mismo Dios. Tipo, ajá, no quieres saber de mí. Amiga. Prepárate. ¿Qué te dijera? Esa es la sabiduría y los truquitos que Dios te está dando como profesional para llegarle a más gente e impactar más pacientes. Total. Pero pregunta Paola Vargas para el postre primero. ¿Tú qué? ¿Qué? Para ella. Aichel. ¿Como periodista? Como periodista, ¿no? Te cedo la palabra. Como cuando uno dice, ¿y qué? Pregunta, no sé quién cita de tal medio. Bueno, aquí para el postre primero quisiera preguntar. Aichel nos está contando las buenas nuevas y eso me encanta porque es decir que hay una esperanza y ese es el propósito de estar hoy reunidas aquí de agarrarnos, aferrarnos a esa luz que nos lleve a creer que hay un mejor mañana como dice la gran filósofa Carol G que mañana será bonito. Pero pasaste por el valle de las sombras. Del amor. Ya, por eso digo que la necesito en un episodio solo. Por eso digo, pero ¿cuál te contaste? ¿Será que podríamos de pronto, no sé, tal vez, quizá, mencionar uno de esos escenarios para poder llegar a este hermoso momento de satisfacción personal. Yo sí quiero decirte algo. Yo conocí el verdadero amor cuando conocí, no sabía que era el amor de verdad de una pareja cuando conocí a Mauro. La pérdida de esa relación fue muy dolorosa para mí porque yo con el papá de mi hijo con el que duré diez años nunca supe que era amar. No tenía ni idea que un hombre te amara y que te cuidara y que te protegiera y yo no sé su historia pasada Mauro con sus exparejas pero Mauro se podía tirar del suelo para que yo pasara y hacerme pleitesía y él era un hombre supremamente amoroso. Cada vez que yo viajaba que siempre he viajado de trabajo siempre estaba él con flores en el aeropuerto era un hombre que mi hijo amó y todavía ama todavía ama como figura paterna no siendo su papá y se parecían físicamente en una cosa bien loca. Yo pensé que tu hijo era el hijo. Todos me preguntan porque su parecido y de niños eran ellos ellos se amaban para mí él fue el mejor padre que mi hijo ha tenido y esas huellas han quedado en el corazón de mi hijo que hasta poesías la he escrito yo quise contactarlo en algún momento pero obviamente él perdió la memoria él no sabe ni quién soy yo ni quién es él actualmente no sabe no tiene ni idea mira que me pasó eso nunca lo he contado en ningún medio hace un par de años cuando yo vivía en Antioquia desde la otra historia de cuando era primera dama para allá vamos para allá vamos recibí una llamada un número desconocido y esta persona me dice hola hablo con la psicóloga y yo ¿quién habla? y me dice habla Mauro y yo ¿y con qué psicóloga quiere hablar? no yo no me acuerdo de su nombre pero solamente me acordé de su número y quiero desearle el feliz día de la psicóloga ay Dios wow y tú quedaste o sea ese día ni siquiera la pareja que tenía me había dicho feliz día del psicólogo imagínate pero ay no pero que increíble increíble o sea tú estás alojada en algún pedazo en algún pedazo de la neurona de Mauro o de pronto está alojada aquí exacto y esto es más poderoso no sé pero en algún ramito allí quedó algo de lo que él fue porque yo siempre cuento la historia que tú sabes esa novela esa novela que fue muy popular que ay se me olvidó ahorita el nombre que la persona o sea se despierta siendo otro ser humano o sea eso eso fue después de la cirugía y saber que esa persona que tanto amaste que tanto amas en ese momento no sabe quién eres tú durísimo pero tú le mostrabas las fotos claro él se conectaba y él seguía la película él seguía la película pero él no se sentía de hecho cuando él entraba en las crisis psicóticas él decía tú no eres ella tú me quieres volver loco a mí me tocó internarlo a él dos veces en clínica psiquiátrica porque él no me reconocía y varias veces tuvo obviamente que llevárselo a sus familiares porque él su estado él intentó hacerse daño porque decía que esta no era Barranquilla no era su ciudad él no reconocía Barranquilla me llamaban salía corriendo mi hijo entraba en pánico ¿por qué traigo esta historia? porque definitivamente yo descubrí que sí se podía amar y yo agradezco a Dios que una persona me enseñó ahora a ser selectiva a la hora de amar yo no voy a aceptar a nadie después de de ese estatus de saber que alguien te pueda amar respetar porque nunca tuve problemas de infidelidad no había nada nada de que temer con eso en ese sentido independientemente del desenlace el estándar Mauro te lo dejó me lo dejó alto y eso se lo agradezco porque yo no lo sabía yo como mujer no sabía eso y luego pude haberme encontrado con una relación con un muy buen también una forma de amar pero el tema de infidelidad o de lealtad ya ahí si no se cumplió ese punto y pues cuando ya pasa la ruptura de esa relación en la que tú me entrevistaste de esa relación que es una gran historia que vas a contarnos más adelante claro que sí porque yo siento que todo tiene cosas buenas y cosas no tan buenas pero yo lo que sí te digo es que en mi corazón con ninguno de mis ex no soy amiga pero sí me gusta cerrar los ciclos en paz hay chel pero ven acá y es o sea uno uno que viene con todo lo del 2023 y lo del 2022 y lo del 2021 y llega diciembre del 2023 a puertas del 2024 o sea tú como psicóloga como profesional ¿cómo busca uno ayuda? ¿cómo se ayuda uno? sí, la red de apoyo y tal pero ¿qué más se puede hacer? tres tips tres indicaciones para que uno en este momento pueda sortearlo de una forma más llevadera ok, mira yo siento que las herramientas siempre son importantes y si tú y si tú googleas vas a encontrar miles de herramientas pero nada de eso te va a servir si tú no tomas conciencia en el estado emocional que estás si lo niegas si lo evades si lo evitas muchas personas y lo hablábamos ahorita evaden el dolor en el trabajo inclusive evaden el dolor en una nueva relación no es el tema de que un clavo saca otro clavo no, es que tú no sabes cómo vivir con ese dolor y lo quieres distraer y lo vives distrayendo para mí es importante tomar conciencia en qué estado emocional estoy por ejemplo yo estoy cerrando un ciclo de mi vida de salud de mi vida de mi hijo que ha sido supremamente difícil en ese sentido cuál es cuál es mi energía para eso y lo hice y lo voy a y lo voy a hacer y es irme con él mi esposo estoy muy feliz con mi esposo pero decidimos que esta navidad y fin de año él lo pasa con su hijo yo lo paso con mi hijo y yo me voy con mi hijo sola para Europa porque yo necesito reconectar y disfrutar a mi hijo los hijos son prestados nuestra vida es prestada en el universo por qué no disfrutarla la mayor parte del tiempo y mira qué lindo tu esposo que haya entendido y apoyado y de hecho que lo vaya a hacer con su propio hijo que es más pequeñito espectacular si él se queda acá en Colombia con su familia materna y yo sí decido irme con mi hijo porque era un sueño que teníamos desde hace muchos años y que gracias a Dios pues lo podemos hacer este año y para mí eso significa abrir una nueva temporada de amor de reconciliación y de vida entonces ¿por qué? porque sé lo que pasé y ¿sabes qué? ¿qué me dijo mi esposo? que me dio como un regalo y es que a ver tú sabes que uno trabaja mucho y le da sentimiento de culpa que los gastos que la plata que la cosa y él me dijo Ayxel esta es tu recompensa esta es tu recompensa por ser una buena madre por ser una buena profesional y ahí es donde yo me quiero instalar ¿qué te quieres reconocer tú para cerrar el año? porque a ver porque vemos siempre es lo que no tenemos porque sí tenemos que reconocer tú hoy estás aquí vienes de una transición muy difícil pero mira todo estás hermosa tienes a tu hija con salud que por favor Pau también ay no lloré lloró yo también bueno Shell y entonces yo creo que cambiamos el tema no porque también de esto se trata de esto se trata de también entender en medio del dolor ver lo bueno tenemos que llegar hasta este punto para decir oye me mira estas son mis heridas de guerra y tengo que acariciarlas y abrazarlas porque esto me va a hacer más fuerte y soy consciente de que tengo que cerrar este ciclo y que tengo que seguir adelante y ahora lo que tú dijiste me parece importante y me dolió o sea literal me hiciste así de es para ti porque dice yo he cerrado mis ciclos con mis anteriores parejas y yo siempre trato de cerrarlas desde el amor a mí me cuesta y eso a hoy me tiene inundada en ataques de pánico en desamor en que ya yo no creo y para mí todos los hombres son iguales y todos son una porquería y entonces yo los voy a hacer sufrir y entonces de ahora en adelante les voy a sacar algún beneficio porque yo siempre he sido la proveedora siempre he sido ese hombre que quisiera que fueran conmigo entonces estoy cansada eso uno se siente de verdad que ya en sus fuerzas no es y ahí es cuando tú le dices adiós sé mi esposo porque ya no hay manera ya no hay manera de que uno pueda seguir aguantando esto y por eso hay que abrazar ese dolor para reconocer que el único ser que puede estar contigo y el que te puede sacar de todo eso es el Dios Supremo o sea de verdad que no hay otra manera de verlo y así lo veo yo o sea Pau para ti afrontar estas épocas duras tu 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 llamado a la conciencia y a la calma es tu conversación interna o sea tú todo el tiempo estás terapiándote autoterapiándote a ti misma sí no yo no pensé que fuera yo te lo juro que no ay bueno es que mira hasta el ponerme este vestido ahorita es una terapia porque lo tenía reservado para el año pasado y fue un 31 de diciembre horroroso mira yo le voy a decir una cosa yo me aferré a mi madre como si fuera el salvavidas y yo era doblada tirada encima de ella y ella fuerte gracias mamita respira profundo no de la forma como estás respirando si no te llegas sí entonces yo dije yo este año tengo que lograrlo porque se convierte como en un reto personal como que esto no puede ser más grande que yo porque si yo soy hija de Dios Dios no te puedes dejar en vergüenza y no te va a dejar en vergüenza y dije me puse dije vamos a ponernos un vestido elegante y dije como este es el del cierre de año me voy a poner el vestido que no quise lucir porque no tenía el ánimo de ponérmelo porque no me sentía feliz y yo digo que no puedo ser hipócrita hasta en esas pequeñas cosas por lo me gusta es como que voy a tratar de pasarla bien dándole gracias a Dios por la vida de mi mamá por la vida de mi hermana que en ese momento estaban conmigo y y ya como que esto sea un día más vivir en gratitud total ese es ese es tu recurso pero mira Dani y Pau lo que tú acabas de hacer y en psicología yo le llamo inside como el descubrimiento tú hoy tocaste una raíz y una raíz y ahí es cuando yo meto a Dios y por qué crees que las pruebas a veces son un poquito más difíciles para uno porque no estamos haciendo las cosas bien para nosotros mismos ¿por qué? porque yo me sigo alimentando de un dolor del ayer ¿verdad? porque yo me sigo alimentando de algo de que no se resolvió o porque yo tengo culpa o porque me lo hicieron a mí el por qué a mí y el por qué a mí lo único que nos hace es desgastarnos y yo sé que llega yo no me lo voy a negar pero así como llega el por qué a mí yo también me digo bueno listo y ajá y el para qué entonces si me estoy diciendo tanto el por qué a mí y ahora el para qué porque no me doy el permiso también de sentirlo el tema el tema es poder colocar el stop y decir el pare a ver nosotros las mujeres y en general esto es en general tendemos a dramatizar más nuestras emociones porque esa es nuestra naturaleza porque somos más sensibles pero si nosotros no le ponemos un freno a la emoción la emoción nos va a dominar y es lo que muchas veces pasa la emoción mira yo soy de las personas y me aterra colegas o materra coaching que dicen yo te quito el miedo y yo bueno te tendrán que arrancar la cabeza o qué o sea si eso no se quita y además el miedo es el que te motiva y el que te permite ver y encontrar la fuerza que hay en ti y las habilidades que tú tienes porque después del miedo tú te repones claro Dani pero es que lo crea la hipófisis cerebral o sea te tienen que quitar la hipófisis cerebral para que no sientas imposible o sea por favor yo lo que voy es con esto es que no nos han enseñado a lidiar con el miedo mira yo amo la rabia la rabia es una emoción hermosísima que a mí me enseñó a manejar si no fuera por rabia yo no hubiese aprendido a manejar porque me dio rabia que en ese momento me iba a divorciar y dice mi esposo no se haga con este carro me voy a quedar yo ningún, ningún ningún, ningún y con la rabia aprendí a manejar con la rabia te motivó a mover claro o sea tenemos que usarlas para bien o sea tenemos que usar las emociones para bien la tristeza me sirve para mostrar mi vulnerabilidad para decirle a las personas mira me hace sentir esta situación la tristeza llega para decirme el miedo a perder algo valioso el miedo llega para protegerme pero todo esto si sube de nivel se desbalanza nos desbalanceamos pero no nos damos cuenta que nosotras mismas incrementamos o nosotros mismos incrementamos todas estas emociones el poder de la emoción con el sobrepensamiento con el poder de decirle es que yo soy así y es que nadie me va a quitar esto es que esto yo voy a morir así y empezamos nosotros a darle un poder a la emoción que no es así no señorito ahí es cuando Dios dice a ver entonces quien domina el cuerpo del templo de Cristo así es y por eso salta el término de inteligencia emocional que lo acaba de decir ella y lo acabo de entender o sea fue como un insight de momento como que claro por eso se le llama yo no lo había entendido como que si tengo que como puedo ser inteligente emocionalmente pero mira lo que dice ella las emociones así sean negativas porque yo decía no cojas rabia porque te puede dar un infarto no te da rabia pero utilízala para algo positivo o sea hay que ser muy inteligente para hacerlo y reconocerlas reconocer las emociones primero porque a veces uno no sabe ni cómo se siente ni cuál es ni cuál es y no y a veces llegan mix modo mix eso se llama regla eso se llama regla cuando llenen modo mix el combo llegan en combo el retrógrado que no sé que se junta todo con todo entonces ese es el reto yo le digo listo llegaron varias cuáles son doctora frustración doctora miedo ah ok ahí hay un sancocho listo vamos entonces a mirar de qué forma las vamos autorregulando entonces cada persona tiene un mecanismo de autorregulación mira hay una niña en Bogotá que me encantó yo ya había hecho eso pero con la depresión porque yo siempre he dicho que yo soy una depresiva rehabilitada o desmovilizada una depresiva desmovilizada porque eso no se va o sea yo sufro de depresión hace 20 años y mi último episodio depresivo hace hace más de dos años antes de casarme por una pérdida de un embarazo y qué pasó que eso me o sea me volvieron los síntomas porque perdí ese embarazo mis hormonas quedaron súper mal claro y yo quedé descompensada y tuve que medicarme un año y eso es lo que yo le digo a las personas ya hace más de un año no estoy medicada y estoy súper bien no debemos tenerle miedo a la medicación y al tratamiento psicológico-psiquiátrico integrado es importante o sea mira Dios pone el recurso mira yo tengo pacientes ah bueno mi pacientica de Bogotá a la ansiedad la tienen una muñequita y le llamó Pepita y entonces cada vez que se le aparece ya apareciste Pepita bueno vamos a hablar tú y yo qué es lo que tú quieres y empieza a hablar con la ansiedad de forma que más adaptativa más bonita más sensible cuidándola mirarla de frente claro y no con rabia ni con miedo tu ansiedad siempre tiene un mensaje para ti y quieres hacer un ejercicio para que te des cuenta lo podemos hacer claro por favor ya me dio miedo de qué se trata es súper es súper sencillo cierra tus ojitos respira profundo suelta el aire lentamente nuevamente respira profundo y ahorita tuviste un episodio de ansiedad quiero que te recuerdes en este mismo instante cómo llegó la ansiedad cómo llegó a ti y pregúntale quiero que la veas de una forma bonita ponle una forma y ponle un color el que más te guste y pregúntale a tu ansiedad en este momento qué mensaje tienes para mí dímelo intuitivamente el primer mensaje que te llegue con ese te vas a quedar la vas a abrazar le vas a decir gracias por estar en mi vida tanto tiempo y te abrazo de forma amorosa respiro profundo y te despido por este momento que es un ejercicio terapéutico para este excelente medio respira profundo saca el aire abre los ojitos lentamente y dime qué mensaje te llegó sabes que me dio como un poquito de mareo y de repente inestabilidad fue lo primero que se me vino a la cabeza inestabilidad y eso tiene varios componentes el tema económico es lo que me tiene en este momento pues como con ese sufrimiento acá porque te empiezas todos en orden rápido en Colombia a vivienda empieza todo el mundo a llamarte en orden en el día y entonces claro uno puede entrar en un pánico tipo yo sé que no tengo dinero en este momento para pagar pero bueno vamos poco a poco entonces digamos que yo ¿por qué me da tan duro? porque toda mi vida como les había contado he sido como proveedora siempre he sido de la que soluciona los problemas de todo el mundo ya sea económico sea lo que sea y justamente hace poco estaba hablando con un pastor y me dijo yo te veo a ti me acaba de revelar el Espíritu Santo y te veo con una con una manguera apagando muchos incendios y yo me quedé petrificada porque en efecto esa era yo y al no reconocerme en este momento como la Paola que era eso me genera un poco de inestabilidad pero me dijo algo que literalmente les quiero decir y los voy a compartir con todos ustedes me cambió el chip con respecto a eso me dijo tú no puedes ser más buena que Dios imagínense eso tan poderoso y yo y yo le digo pero como así me dice tú hasta para ayudar a una persona tienes que pedirle permiso a Dios porque donde esa persona ya tenga por gracia la ayuda de Dios y tú estés interponiéndote en el camino Dios te recoge la bendición a ti ah explíquenme eso como funciona y entonces en este momento digo listo tú tienes que reconocer Paola Vargas que ya tú no eres autosuficiente tú dependes de Dios y en este momento a dos días que tenía que pagar la cuota del apartamento no tengo la cuota del apartamento pero le digo a Dios no soy autosuficiente yo dependo de ti y algo vas a hacer tú así que en unos días les estaré diciendo que va a hacer Dios para pagar esa cuota de ese apartamento yo te cambiaría la oración yo te diría señor yo soy autosuficiente y creo tanto en ti que sé que me vas a ayudar y no me vas a quitar el potencial que tengo para seguir siendo la mujer brillante que soy porque tú sabes porque tú me distes luz y me distes todo pero soy autosuficiente porque vengo de una madre que me ha enseñado ser una mujer luchadora y creo en ti pero dependo de ti pero no me quito la autosuficiencia porque eso es un poder que a nosotras a las mujeres nos ha costado muchísimo por el machismo entonces no anulo me parece muy chévere que me lo digas porque claro hemos aprendido a hacerlo yo vengo de una madre que nos crió crió a dos peladitos sola y de por herencia he tomado que yo no dependo de un hombre y yo de repente lo que creo que él me quiso decir es que tengo que reconocerlo más que yo dependo de Dios muy bien pero sin anularte que muchas veces pasa con la religión y yo soy creyente pero también soy crítica de la religiosidad y también es que como 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 esa parábola creo que es que Dios te tira las ayudas y tú ciego que no las recibes obviamente no va a ser tu caso tú ahorita estás en modo observadora y cualquier cosa que llegue de Dios sé que la vas a tomar pero yo sí conozco mucha gente que también ya exagera en el sentido en el que para ellos tener fe es quedarte sentado mirando no así no es ah no sí claro dice también la palabra ayúdate que yo te ayudaré ayúdate que yo te ayudaré porque tampoco las cosas van a llegar así como que sí 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 toca poner de nuestro lado también un poco no 100% mi desafío ahorita que ustedes contaron el de ustedes y por primera vez me abro y me permito ser vulnerable y digo ¿cómo hacer contacto cero con tu ex cuando tienen un hijo? si lo primero que uno supuestamente culturalmente escucha y y la recomendación de muchos expertos o psicólogos y tú me corregirás es contacto cero entonces ¿cómo hacer contacto cero con tu ex cuando tienen un hijo? es imposible en este momento de la vida yo estoy en el desafío de el divorcio y yo yo en estos días yo yo me he cuestionado y yo he dicho mi madre yo no sé la gente cómo se divorcia así o sea como que pasan divorcios todo el tiempo o sea es muy difícil sobre todo cuando uno tiene hijos sobre todo no porque uno tiene hijos y son muchos los desafíos cuando uno tiene hijos porque uno tiene que lidiar con todo lo que trae uno pero además lidiar con eso de una forma particular y específica porque a su vez hay que lidiar con lo que le está pasando al hijo de uno y dos uno se vuelve mamá y la culpa nace con el hijo de uno pero si la culpa la tienes porque tienes un hijo yo no te quiero explicar la culpa que nace o que se triplica cuando te divorcias del papá de ese hijo y la culpa que uno siente es como que perdóname hijo por escoger ese padre para ti ay Dios perdóname hijo porque no puedo hacer nada o sea ya está ya naciste ya existes ya vienes de él perdóname por enlazarte con una persona así pero Dani la buena noticia que quien escogió a ese padre para ese hijo fue el mismo hijo exacto gracias porque wow nunca nunca eso lo escuché el otro día y tengo esas dos premisas en mi cabeza la culpa mía por escoger a mi hija ese padre y después alguien me dijo eso que fue muy liberador reafirmación de Dios cuando el mensaje llega positivo mira que eso eso es muy lindo nadie sabe yo que ya llevo dos divorcios es muy doloroso o sea de hecho ya la organización del mundial de la salud lo ha analizado y de los traumas más fuertes después de la muerte inclusive muchas veces para muchas parejas más que la muerte es un divorcio son de los traumas más fuertes que tiene que vivir el ser humano de verdad que sí la culpa es inevitable aunque no hayas tomado la decisión y más si has tomado la decisión el sentimiento de culpa también llega cuando tú dices voy a criar un hijo sin papá o un hijo sin mamá también eso te genera qué traumas va a tener mi hijo si se cría o lo estoy salvando de esta persona verdad la culpa para mí tiene dos aspectos importantes y muy muy primero si tú eliges quedarte con ella por siempre y para siempre o sea dándote vueltas en la cabecita lo único que llega es el dolor pero si la ves como el aprendizaje y dices bueno listo tengo sentimiento de culpa pero cuál es el aprendizaje de este proceso te vas a dar cuenta que la culpa te lleva a un proceso de avance porque ahí es cuando ella aparece o aparece para tirarte al suelo o aparece para decir listo yo no vuelvo elijo mejor una nueva pareja le enseño a mi hija que hay estas personas que son así le enseño a mi hija o a mi hijo que aunque las personas se equivoquen yo voy a hablar positivamente de ella para guardar su corazón ese corazón de niña y me hace acordar porque cuando yo escribí mi libro veníamos en un avión miren el libro que si lo quieren conseguir Aichel incluso los está donando ya tengo aquí el mío por encima del dolor se llama gracias con mucho cariño yo no quería que mi hijo lo leyera porque yo hablo del papá y lo que pasé allí con todo ese tema y él me dice una cosa a pesar de que el papá pues obviamente se equivocó en muchas cosas mi hijo me dice mi amor yo no quiero que le dejas ese libro porque yo ahí hablo de tu papá y yo no quiero dañar tu corazón y él me dice mami la historia que tú viviste con mi papá es muy diferente a la que yo he vivido con mi papá así que son dos cosas diferentes y yo quedé como que wow y tiene toda la razón pero eso que me dice que mi hija escogió al papá y no yo eso me te voy a contar un chiste cuando yo descubrí eso yo llegué a la casa con mi hijo ya estaba divorciada yo llegué feliz yo mi amor tú me escogiste desde el cielo escogiste como mamá y me dice el pelado adolescente me dice y que será de ti marín de dos pingües pero le tocó una mamá increíble el dedito escogió bien escogió bien hay no tiene toda la lógica del mundo porque pues ajá ellos son los que depositan mira esto es tan bonito porque yo lo entendí a diferencia a veces que por ejemplo tú tienes una mamá maravillosa mi mamá también es una muy gran una gran mujer pero pero no sufrí mucho lo cuento ahí también en mi historia yo no necesité que me hicieran bullying en el colegio porque me lo hacía mi propia mamá wow Dios mío la propia y que niña estás en los rines pero ya pero ya todo superado me imagino si eso está superado pero fueron años de dolor y el descubrir que no fui deseada que ella me quiso abortar todas esas cosas que marcaron mi vida de adolescente y de adulta pero fue la mamá y yo una vez la escuchaba decir algo que me llegó y es tú no sabes que yo fui tan dura contigo porque yo necesitaba criar una hija fuerte por si yo me moría joven y yo dije o sea ella no se está justificando su falta de amor ella está justificando que me o sea si no fuera por las carencias de mi mamá yo no tuviera la resiliencia que tengo hoy wow wow o sea ay sí espérate estoy digiriendo Dios mío porque ella hizo lo que pudo con lo que tenía y se estaba protegiendo y esa era su forma de y yo me negaba yo decía yo a mi mamá hubo momentos en que yo no la o sea no sentía ese amor sentía la rabia y aparte de que ella me echó de la casa a los 19 años por perder la virginidad y no me pagaron más universidad entonces yo a ella le tenía mucha más rabia o sea yo quería ser la mujer profesional de mi generación de mi familia y ella me estaba quitando esa bendición y yo a ella obviamente le tuve mucha rabia y cuando cuando yo me doy cuenta que gracias a eso yo soy una chica que aprendí a pagarme mi universidad que aprendí a trabajar y a estudiar que aprendí a ser ahorradora gracias a que me echó porque si no estuviera como otras de pronto otras familias donde te sobreprotegen tanto y tú no tienes recursos claro y yo puedo viajar por el mundo y a mí no me da miedo nada porque ya yo he estado sola y ahí cuando vuelve lo que habíamos hablado al principio que de algo malo lo transformó en algo a su favor y qué herramientas tiene en este momento para vivir la vida pero es Dios Dios te elige mira yo de una de las cosas que entendí y lo tuve en una visión muy linda porque un cumpleaños mi mamá ni siquiera me felicito ya yo estaba grande pues tú que tuvieras menos de 30 años y yo me puse a llorar en el baño y decía no puede ser posible que mis papás no se acuerden que yo hoy nací y yo me puse a llorar y me puse a orar y Dios me mostró en una visión en esa oración me dijo es que yo soy tu padre y soy tu madre yo te sostuve en el vientre de tu madre mientras que ella saltaba en ese baño era yo quien te sostenía y me mostró la visión de él en su mano sosteniendo el vientre de mi madre y esas veces que yo sufría depresión y yo me quería matar e intenté varias veces y no pasaba nada o sea cuando fui a un encuentro cristiano y yo decía Dios pero por qué no me dejaste matar yo no quería vivir es que yo sostuve a la persona antes de que te lanzaras de ese edificio es que yo estuve allí porque tú tienes un propósito y fuerte y poderoso porque aunque madre y padre te dejaran yo estaré contigo cuando hay abandono Dios aparece como eso que te digo no podemos ser más que Dios y nosotros somos tan absurdamente egoicos egocéntricos que ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos y Dios nos perdona inmediatamente y nosotros dándonos rejos y recordemos que él ya hizo un sacrificio gigante para adquirir ese perdón para nosotros y luego venimos nosotros que no queremos perdonar a otros ni a nosotros mismos esa es mi tarea entonces el perdón divino es genuino porque es inmediato pero el perdón humano es un proceso para que sepan esto cuando yo hablo de perdón las personas creen que porque tú me dices perdóname yo te voy a perdonar inmediatamente no pero si hago un acto de responsabilidad a iniciar un proceso sí por lo menos ya lo estás comunicando exactamente ahora lo estás racionalizando eso tiene que bajar al corazón y para que baje al corazón tienes que hacer un proceso terapéutico y espiritual para abrirle la posibilidad y mira que cuando Dios me reveló esa técnica fue por una película de un libro hermosísimo que se llama La cabaña La cabaña sí 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 me la vi esa película es tremenda y ella decía y el papá decía es que yo no siento el perdón es que el perdón no se tiene que sentir inmediatamente pero si lo puedes programar yo te perdono aunque no te sienta y eso ese es mi ejercicio yo te perdono aunque no lo sienta yo te perdono aunque no lo sienta y empiezo a repetirlo y Dios va siendo la demás parte hasta que baja tu corazón ya tú ves a esa persona y dices ya no siento nada wow no me encanta que me encanta me encanta que venga de ti Aichel esta explicación porque a veces hay muchas personas escépticas y yo fui una de ellas que creíamos que por nuestra propia mano con nuestros propios conocimientos y con nuestra propia inteligencia lo lograríamos todo y luego llegan esas circunstancias y esas situaciones y llega esa esa voz de esa persona que Dios manda en tu vida para hacerte caer en cuenta de que no es así entonces sí está muy bien está súper necesario el tema de la ayuda profesional de ir a terapia de tener un psicólogo de escuchar podcast de leer libros todas esas ayudas son indispensables porque lo son y para la salud mental que hoy en día es un desafío para nuestros jóvenes realmente lo es pero miren que la misma profesional lo acaba de decir sin Dios es muy complicado o sea sin Dios es imposible y toda esa sabiduría de hecho de profesionales como tú también vienen de Dios justamente entonces es como que tener un balance y lograr el equilibrio entre las ayudas entre los recursos siempre mi terapeuta mi podcast mi red de apoyo y mi el recurso que tú quieras pero siempre también en la otra mano y en la derecha ojalá Dios que es con él que uno realmente puede sortear tantas cosas y yo si te digo que este sí fue mi 2023 yo nunca había tenido en mi vida un año así y no o sea yo siento que a mí me puede estar pasando y yo puedo tener las incertidumbres más grandes de esta vida y la otra porque las tengo yo no sé qué va a pasar yo no sé qué viene para mí pero yo tengo una paz y tranquilidad que nunca antes en mi vida había tenido y sé que viene de Dios y sé que viene de Dios y es lo que me ha dado fuerzas para hacer este proyecto para ser la mamá que soy y ya se me aban los ojos entonces mejor me callo yo creo que esto no lo abasto no pero sí es como este episodio que es para cerrar el año es como para dejar un grano bien grande de esperanza en todos los que nos ven y nos escuchan todos tenemos situaciones y dificultades complejas todos tenemos problemas económicos problemas con los ex con los hijos con la familia o sea realmente de salud pero es no perder esa fe y esa esperanza y siempre ver tratar de identificar ese problema que tenemos o ese sentimiento que tenemos y buscar los recursos que están ahí esperándonos ahí en Spotify hay podcasts como este que pueden escuchar hay libros que están donando como la doctora que nos está donando este y Dios es gratis Dios está simplemente a un llamado entonces es dejarles esa voz de esperanza y que este 2024 para ustedes para mí para ustedes empiece transformado empiece con mucha conciencia y por eso hoy vamos a brindar pero antes tengo una tengo una pregunta para antes de cerrar y de brindar tengo una pregunta tres cosas cada uno vamos a decir tres cosas que se propusieron y que van a ser en la práctica voy a empezar yo para que vean el ejemplo tres cosas que vienen para el 2024 para mí dejar de perder el tiempo en el teléfono y de hecho no dormir con el teléfono dentro del cuarto porque ya he visto un montón de cosas de todo lo que los teléfonos emiten en la madrugada hay que ponerlo en modo avión y ojalá sacarlo de la habitación y es difícil porque uno aquí engañamos yo me duermo la alarma viendo tiktok y el celular me despierta voy a comprar un despertador yo te voy a decir algo uno va evolucionando antes yo me dormía con tiktok ahorita me duermo escuchando algún podcast y sé que voy a seguir evolucionando sin embargo hay que buscar la manera de que no dependamos tanto de esto sacarle el lado positivo pero también ponerle sus límites entonces ese es uno el otro ya sabiendo cuáles son mis prioridades en mi vida y yo creo que todos lo sabemos pero es traerlas a conciencia y con intencionalidad agenda marcada si mi prioridad es el ejercicio o mi cuerpo mejor o mi salud física porque yo siempre pienso y he dicho una mente fuerte no puede habitar en un cuerpo débil y el cuerpo se hace fuerte con la actividad física y si ya yo sé que esa es una de mis principales objetivos yo tengo que ponerlo en mi agenda entonces darle la prioridad a lo que le tengo que dar la prioridad según mis necesidades y organizar mi agenda para poder cumplir en el 2024 todo lo que yo quiera y eso incluye también algunos libros que no he podido terminar de leer bueno estas dos son las mías Paola yo no sé yo conté como cinco ¿me puedo robar alguna de las por supuesto en el 2005 empecé a estar en los medios de comunicación y no puedo concebir que 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 en un 2024 la gente te quiera pagar dos pesos por lo que tú sabes hacer entonces propósito 2024 2024 sí señor nada de de cobrar barato esa me la copio también el tema de los hábitos siento que necesito comer mejor y pues aceptarme un poquito más en mi parte física que no me puedo estar comparando todo el tiempo ¿sabes? o sea o mejor dicho no debería compararme con nadie sanar eso porque mis anteriores relaciones con la persona con la que me casé me hacía compararme con todas las del mercado entonces a hoy no he podido con eso pero sé que en el 2024 lo vamos a trabajar súper bien así que nada que ver voy adelante con lo que tengo vamos amiga muy bien así es y hay que escribirlo yo creo que el poder no podemos seguir desmeritando que con la tecnología ya no escribamos ¿por qué? porque nuestra cognición funciona de una forma muy bonita cuando tú sacas de tu mente y ves visiblemente y a mano y a mano claro tenemos que volver a eso o sea ver lo que escribimos eso es mágico y ponerle fechas ¿no? ponerle fechas sí señor bueno con plazos yo quiero empezar este año inicialmente han tocado temas que a mí también me lo han cuestionado en especial mi esposo y es que él dice que yo cobro muy barato mis sesiones y yo siento que estoy bien en el mercado pero no subas el precio espérate negociamos primero el de nosotros pero nosotros nos dejas precio 2023 gracias por favor de la gerencia y él me lo ha dicho muchas veces me dice Aishel pero porque cobras así yo no yo no cobro muy caro pero tampoco cobro o sea yo me siento que estoy en la media y él siempre me dice pero date más valor mira que tú eres buena y yo me puse una creencia y es que si yo lo pongo más caro la gente no termina un tratamiento entonces yo con esa creencia creo que me he limitado pero tengo un hijo estudiando medicina podemos saber cuando lo tienes actualmente para Barranquilla tengo una tarifa y para Bogotá tengo otro porque en Barranquilla tengo mi consultorio propio porque la luz aquí es más cara ay sí oye pero verdad la luz está carísima señores de aires gracias por favor horrible no yo actualmente estoy cobrando 100 mil pesos por la sesión individual y la sesión de pareja 200 mil pesos ok y niños también niños y niños adolescentes y adultos yo soy integral como psicóloga y con los niños ¿cuánto jueves hay chel? igual yo mantengo el mismo valor para todas las personas eso me gustaría me gustaría como armar unos paquetes que siempre me preguntan que por qué no tengo paquetes creo que darle una estructura a eso y algo que me han pedido mucho o sea yo hago televisión hace muchos años y sé que varios canales al cual pertenezco con mucho cariño como Canal Telecaribe por más de 16 años hago parte del apoyo psicológico a ellos bravísimo también hago parte de su apoyo pero algo que sí me han dicho y es que haz tus videos para ti como contenido clínico para tus redes sociales monetiza lo que sabes eso y yo y yo le he bailado el indio a eso ¿sabes? y tienes el don de la palabra o sea perfecto bueno mira una persona que tiene contenido para dar una persona desempleada que sabe hacer contenido vamos a hacerlo amiga para los clientes y ve como como las cosas pasan mira tú las cosas de Paola ya que estás tan creativa ay Dios mío oiga a mí me faltó una y es sí porque yo te conté dijiste dos y no sí 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 es que a mí me faltó una y después fue que me quedé pensando uno empieza muchas relaciones incluso de amistad no solamente amorosa y a veces uno se deja o yo me pasaba que yo me dejaba llevar tipo de la emoción del momento para dar una respuesta entonces cuando a mí me pregunten algo en el 2024 me hagan una propuesta de novio de amigo de lo que sea yo voy a decir lo voy a pensar y te aviso porque yo me he metido en unas vacas locas yo no sé si las puedo contar en algún momento yo te aviso déjame ver no me llames yo te llamo mira más allá de que pienses es consultar consultarle y preguntarle al Espíritu Santo discernimiento y aprendí una cosa que le estaba contando a Aishel esta persona especial que llegó a mi vida a decirme todo esto que les conté anteriormente me dijo yo le he preguntado al Espíritu Santo incluso por qué la mano de pescado tiene cuatro pescados y yo me ataqué yo me ataqué a reírme y dice mira y un día cualquiera me lleva a Dios a un mercado donde yo había trabajado de chiquito hace mucho tiempo y yo me puso a ver a unos pescadores que estaban ahí armando todo y de repente hacen esto mira uno dos tres cuatro toma tu mano toma tu respuesta no mira cuando descubrí la infidelidad de mi ex fue el Espíritu Santo que me dio la clave el celular y la gente no lo cree esa historia la neces ay no Aishel necesitamos de esto yo te voy a decir dilo otra vez dilo otra vez dilo otra vez que tú me preguntaste a quien al Espíritu Santo Señor dame la clave padre porque yo siento aquí muéstrame cuando tú le dices a Dios muéstrame agárrate mira Dios mío vamos a brindar por un 2024 bendecido lleno de amor de salud de trabajo de prosperidad de Dios de corazones guardados hay que pedirle mucho a Dios para que nos guarde el corazón porque en medio de tanta cosa que pasa y que nos guarde también la lengua ¿sabes? también también porque a veces nos maldecimos solos y es como no voy a poder no voy a lograr no tengo no tengo la motivación vamos a hacer el brindis miren a Aishel y Paola yo no sé qué va a pasar Dios no sé cómo lo vas a hacer pero yo auguro un 2024 próspero lleno de amor lleno de vida lleno de salud lleno de familia lleno de trabajo lleno de prosperidad sueños cumplidos Dios presente en cada instante familia amigos un 2024 sumamente bendecido de manera integral por donde lo miren y salud salud ay no lo máximo me encanta y mire y hay que mirar a los ojos ¿no? hay que mirar a los ojos y de buen sexo mucho buen sexo por favor es que eso también tenemos que tener la libertad las mujeres de hablar no me gusta y decir no o sea eres un mal polvo si eres un mal polvo o sea porque porque nos han intimidado hasta hablar de la sexualidad y es que si no le dices cómo van a mejorar o me gusta si tú conoces tu sexualidad conoces tu cuerpo te gusta cómo son tus orgasmos si ni siquiera tú misma te los conoces porque no los exploras y porque te da miedo a que te digan ah es que eres una ah porque ey o sea recógete siglos 21 siglos 21 ya no estamos para fingir orgasmo ya recógete tú con tu amiguito ese enano que tienes ahí oigan creo que este episodio va a requerir parte 2 pero por lo pronto disfruten con sus familias este fin de año espero que este episodio les llegue al corazón espero que este episodio generen ustedes así sea un 1% de conciencia para que despidan el 2023 no importa lo que les esté pasando de una manera agradecida porque existimos porque estamos vivos porque tenemos familia y salud gracias Pau gracias Eichel por acompañarme yo soy Daniela Vega esto es el postre una pregunta ustedes se comen el postre primero son capaces de pedirlo de primero pues yo sí yo la verdad como lo de Sal pensando en el postre es más aprovechando por favor señora logística me puede traer el postre que traje para ustedes primero pero es que este ahora te demoraste tenía que ser de primero gracias bueno esto no se hace el postre es primero vamos a hacer una excepción bueno entonces vamos a hacer el cheers de de la galletica también del postre primero el postre primero el postre primero comiendo mirándonos chao feliz año síganos suscríbanse al canal arroba el postre primero podcast y el postre primero con Daniela Vega en YouTube seguimos sintonizados los amo gracias por estar aquí feliz año nos vemos el próximo año chao 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 chao